Música Amigos, amigas, que delicia, que ricura que ustedes estén con nosotros nuevamente en este tu programa temas para todos del canal 12, el de Sucre Yo soy Margarita María Vergara y por supuesto voy a presentar nuevamente a mi coequipera Kevin Paola Portacio, que tal Kevin, que tal tu semana, como has estado Hola Margarita, muy bien, emocionada de estar aquí nuevamente con todos nuestros televidentes un día más, llegándoles a esa ventanita con un mensaje muy pero muy importante el que vamos a hablar hoy Margarita, hoy vamos a hablar de un tema que es muy poco conocido que cuando empecemos a hablar de él las personas van a decir, pero en realidad eso existe porque es muy poco lo que se conoce, ¿cierto Margarita? Así es Hoy vamos a tocar un síndrome que se llama síndrome, escúchame bien, síndrome de alienación parental Vamos a comenzar explicándote a ti qué significa eso de la alienación parental porque quizás el término no sea tan conocido, pero estoy plenamente segura que en cuanto comencemos vamos a mencionar los signos, los síntomas, en qué consiste podrías sentirte identificado para esto voy a utilizar este es el padre A que es el padre alienador y este es el padre alienado entonces, ¿qué sucede? este padre puede ser madre o padre, es decir, A y B A, ¿qué comienza a hacer? comienza a denigrar del progenitor comienza a hablar negativamente ¿y qué quiere? quiere que se rechace esta figura totalmente comienza inclusive a mentir a contar situaciones que jamás ocurrieron a hablarle absolutamente negativo diciéndole por ejemplo que que B no lo quiere ver no quiere salir con él que él fue el culpable de la separación pero ¿cuál es el fin? que no exista una relación de alguna manera que la separación sea tan profunda que no se tenga ningún contacto entre el alienado y el hijo o la hija espero haber sido suficientemente clara la idea es que se utiliza muchas estrategias muchas técnicas quizás para lograr que se vaya generando en ese bebé un rencor hacia ese progenitor ira desconcierto y al final ese lazo se rompe sin tener en cuenta que no se está dañando al al padre se está dañando al hijo porque se está comportando un vínculo o se está se está suspendiendo un vínculo que debe ser fuerte porque los seres humanos necesitamos una muy buena imagen de padre y una muy buena imagen de madre para poder para poder digamos crecer medianamente saludables mentalmente y eso ocurre con toda la frecuencia del caso y si la alienación no viene por parte del progenitor muchas veces ¿sabes quién es la familia extendida? los abuelos los tíos porque de pronto no es el progenitor puede darse también es alguien cercano que muchas veces vemos cuando las abuelas son las que quieren realizar las pautas de crianza entonces lo que hacen es ellas ocupar ese espacio no es que tu papá nunca saca tiempo tu papá pero es creando esa imagen en el niño para que el niño vaya diciendo no pero es verdad mi papá nunca me llama mi papá siempre está ocupado entonces como tú decías Margarita no simplemente tiene que ser la mamá o el papá también puede ser un tío o una abuela pero frecuentemente lo podemos observar que se presenta más es en los abuelos porque quieren crear las pautas de crianza como ellos quieren y en verdad en verdad les digo eso es una estrategia totalmente sucia porque es que se está trabajando con mentiras muchas veces el papá está trabajando y por poner un ejemplo el papá está trabajando y la mamá le dice al niño que él no quiso pasar por él que él no lo ha llamado no lo pasa el teléfono tu papá no te ha llamado tu papá no ha querido pasar por ti tu papá siempre pasa de paseo con los otros con otros niños que no son hijos de él y se le va dañando nosotros tenemos un corazón que es ese corazón pues que físico que nos bombea todos los días y tenemos un corazón también donde guardamos nuestras emociones que tipo de emociones estamos nosotros procurando que bajen al corazón de ese bebé de esa criaturita que apenas se está formando odio rencor enojo apatía ira tu papá es responsable de que nos hayamos separado es que tu papá es otra circunstancia es que se se dialoga sobre temas que son estrictamente concernientes adultos y el niño mantiene o sea para la edad del niño le dice una información que no es necesaria que él la que él la tenga entonces cuando tú le preguntas al niño el niño te dice cierta información que tú dices pero es que para la edad que el niño tiene no debe porque saberla pero es la manera de que la madre busca que va buscando que el niño vaya cogiendo rechazo o apatía hacia el padre y es una manera como dices tú Margarita que en realidad no se debe hacer pero por qué pasa esto muchas veces porque al momento de la separación aún la esposa o el esposo guarda cierto rencor o aún no ha superado esta separación pero es algo que es realmente trabajar así con mentiras y causarle daño y romperle la inocencia y el corazón a una criatura no tiene justificación alguna si como pareja definitivamente no podemos funcionar tenemos que tener en cuenta algo como padres vamos a tener que hacerlo así es queramos o no queramos por qué razón porque ese es un vínculo que no podemos disolver eso es muy importante lo que tú dices Margarita y es que siempre en este programa lo hemos recalcado si como pareja no funcionaste por lo menos intenta tener esa relación de padre y que tu hijo qué bonito que tenga esa buena imagen de papá y mamá Margarita este es un tema muy interesante este es un tema que como tal a veces con este título no lo conocemos pero quiero que vayamos a un corte de comerciales quiero que estés ahí atento que si tienes alguna duda por favor nos escriba les recuerdo que estamos en Instagram como temas para todos uno y que nos puedes escribir a nuestro número whatsapp que es el que aparece aquí debajo de esta pantallita así que ya volvemos super genial que sigas aquí con nosotros aquí en temas para todos en nuestro canal 12 el de sucre estamos tratando el tema de la alienación parental qué tristeza que los niños tengan que sufrir por culpa de los adultos así es Margarita y lo más triste es que a veces por decisiones por malas decisiones que toman los adultos los hijos son los que tienen que sufrir esas consecuencias Margarita pero hoy que estamos tratando ese tema yo quiero que expliquemos un poco de cuáles son esas señales de que uno va a decir oye sí aquí se está presentando este síndrome porque es importante que con esos televidentes que están viéndonos vean cuáles son los rasgos más importantes por ejemplo si en algún momento el niño expresa que no quiere estar con el progenitor o con la progenitora eso ya es una señal que hay alienación porque tiene que existir una razón bastante poderosa porque los niños siempre quieren estar con los padres ya sea con el papá o con la mamá siempre y si en algún momento el niño comienza a negarse pregúntese qué está pasando y si no es usted el que lo está haciendo mire en su entorno familiar y indague indague porque nosotros no estamos permanentemente el ciento por ciento en control de lo que las personas a nuestro alrededor pudiesen expresarse ahora si usted escucha que el niño se menosprecia que utiliza palabras despectivas por parte de uno de sus progenitores hacia uno de sus progenitores eso es signo de alienación de que lo quieren separar que no quieren que esa relación continúe que quieren que ese afecto se termine y qué tristeza que eso es simplemente una venganza hacia quien no se debe qué otro otro signo cuando el lenguaje no es acorde con la edad del niño por ejemplo utilizar la palabra es que es que mi papá siempre se mantuvo en concubinato de dónde está escuchando el niño ese tipo de frases es decir no están acordes con el desarrollo cognoscitivo que el niño pueda tener está utilizando sencillamente está repitiendo cosas que ni siquiera el mismo entiende si muestra rabia si muestra enojo hacia uno de los progenitores si no quiere ir si habla despectivamente sobre todo eso no querer pasar tiempo con el papá o con la mamá porque esto puede ocurrir ya sea con cualquiera de los dos y es interesante les quiero comentar que ya en otros en otros países por ejemplo en España los padres están fundando creando asociaciones para poderse defender de la alienación ¿por qué? porque muchas veces se entra dentro de un proceso de custodia es decir vamos a decidir quién es la mejor persona para que se quede con nuestro hijo y ahí es cuando todavía la alienación se muestra con su mayor ferocidad inclusive muchas veces quieren y quieren presentar al padre que está siendo que está siendo alienado como abusador recuerdo recuerdo que por ejemplo un caso que yo tuve que la que la niña me decía es que mi papá me violó pero la edad de la niña no correspondía a a ese lenguaje y yo le pregunto que es violar y la nena me responde ah no yo no sé mi mamá me dijo que dijera eso entonces las personas encargadas los jueces las personas encargadas de tomar esas decisiones sobre quién va a estar los cuidados o la mayor parte del tiempo sobre quién van a recaer los cuidados de ese menor deben tener muy en cuenta los niños son fácilmente manipulables es una opinión muy personal pero los niños si pueden decir mentiras y muchas veces los niños mienten por la manipulación a los que son a los que son llevados entonces esos son pues algunos signos de que algo está mal así es Margarita y algo muy importante y es el lugar que ocupa ese padre del cual o esa madre porque es que se puede ver de que sea el caso contrario de que oye no están permitiendo ver a tu hijo algo no está bien algo está pasando o sea tú tienes que alertarte porque es que no es posible de que tú permitas que estas circunstancias se presenten de que no pases tiempo con tu hijo de que tu hijo se esté imaginando cosas que realmente no son entonces yo creo que es importante de que ese padre o esa madre mire y tome decisiones oye que voy a hacer porque así como la otra persona tiene ese lugar importante y él también tiene que pasar tiempo yo también lo tengo que pasar y no puedo permitir de que este síndrome se esté permitiendo ahora Kevin es que la figura masculina le aporta al niño ciertas características el niño aprende que es ser un hombre de su papá y el niño aprende también como es una mujer lo aprende de la mamá entonces fíjate que importante es ese aporte que cada uno hace para la estructura mental de ese niño yo quiero desde temas para todos porque desde el inicio nosotros nos propusimos mi coequipera y yo esa fue la meta que nos propusimos y es informar y mejorar la calidad de las familias que esta información llegue a lugares donde quizás nunca pensábamos que podía llegar así es Margarita y por eso yo quiero que los televidentes tengan la oportunidad de comentarnos de escribirnos siempre lo hemos dicho estamos abiertas tenemos números telefónicos tenemos una estamos en Instagram tú nos puedes escribir te vamos a contestar siempre vamos a estar atentos recuerden que estamos en Instagram como temas para todos 0 1 tenemos una línea de Whatsapp que es esta que aparece aquí debajo de esta pantallita puedes escribirnos no te dé pena porque nosotros te vamos a contactar vamos a un corte de comerciales y ya regresamos que rico que te mantengas conectado no te atrevas a cambiar de canal que ahora llegó el momento más importante porque si te has sentido identificado o identificada con todo lo que hemos hablado sobre este síndrome de alienación parental ahora ¿qué vamos a hacer ahora? Margarita llegamos a un punto muy importante y es el niño porque bueno ya hablamos de la mamá el papá pero el eje fundamental es ¿qué pasa con el niño? ¿cuáles son las creencias? ¿cuáles son esos síntomas? ¿cómo está creciendo él? ¿y qué en el transcurrir de eso él está creando en su mente y qué está pensando? a los niños les encanta que se les demuestre afecto un niño que está siendo alienado no le gusta que el padre le demuestre cariño se niega se niega total y rotundamente a recibir afecto a recibir abrazos a recibir regalos eso como primero como segundo habla despectivamente cuando yo digo padre quiero que todos entiendan que puede ser el padre o puede ser la madre habla despectivamente a ese que es un borracho o esa que es una bandida o esa que es un niño tan pequeño no tiene la capacidad de hablar con semejante desprecio de uno de sus progenitores él no aceptar afecto él no aceptar cariño el que por ejemplo el papá le diga ven y nos pasamos este fin de semana juntos no, no quiero la conciencia que debemos tener como parte de estas recomendaciones que vamos a dar es que no se puede permitir esta situación ¿por qué? porque definitivamente el que va a caer en depresión el que va a caer en estrés post-trauma el que no va a tener un buen referente ya sea femenino o masculino es su hijo señora si usted es la que está alienando a su hijo usted que sí usted, usted si usted es la que está alienando a su hijo de su papá piense algo ¿en qué le beneficia a usted eso? a ver ¿por qué lo está haciendo? por rabia por baja autoestima por venganza porque esas son algunas de las razones porque uno se pregunta bueno pero si la madre adora a su hijo porque quiere porque le está haciendo daño Margarita yo creo que algo muy importante es cuando hay una ruptura y no sé cierran ciclos cuando realmente la persona no supera de que bueno ese matrimonio ya acabó o que la persona ya tiene una nueva pareja entonces la mujer o el hombre dice no pero es que ya sé por dónde voy a acogerte por el niño o la niña entonces es cuando empieza el juego en que comienza a hablarle mal que mira que él no saca tiempo de que él está con su nueva familia entonces realmente ella piensa que con lo que está haciendo le está haciendo un daño a la otra persona y no es así esos sentimientos de ira de enojo de rabia los está proyectando sobre el niño como una forma clara de venganza pero ¿qué está sucediendo? usted no está procurando el equilibrio emocional de su niño usted está creando referentes negativos por rabia por ira por odio pregúntese si vale la pena porque su hijo va a crecer y también su hijo va a entender situaciones que a los 3 años no entiende pero a los 18 sí y entre cielo y tierra nada está oculto y cualquier cosa que usted le haya tenido que ocultar a su hijo o haya querido ocultarle al fin y al cabo se va a saber y fácilmente yo la pongo sobre aviso porque es mayor el número de mujeres que alienan que el número de hombres que alienan entonces la pongo sobre aviso que esta situación fácilmente se le puede revertir en el momento en que su criatura indague averigüe le puede salir muy costoso porque el enojo que quiso que tuviera hacia el padre lo va a tener hacia usted por haberle mentido por haberlo engañado sea madura sea madura si usted tuvo problemas lo tuvo con el papá no lo tuvo con los niños los niños no son responsables no los haga sentir culpables ellos no son responsables de que usted haya decidido separarse entonces no 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 procure dañar lo que no tiene que ser dañado así es margarita yo quiero a veces me cuestiono porque este síndrome es tan poco conocido donde en nuestra sociedad se presenta tanto porque muchas veces cuando tú preguntas oye que es el síndrome de alineación parental tú te quedas como que ¿qué? o sea es muy poca la relación que se conoce pero cuando el padre o la madre ve ciertas ciertas situaciones lo que piensa es no yo voy a pelear una custodia pero más allá de esa custodia hay un proceso que está sucediendo yo pienso margarita que es importante informarnos y por eso es que nosotros en el día a día traemos estos temas porque es importante que los televidentes los conozcan porque a veces por desconocernos o desconocerlos no sabemos qué está pasando con nuestra familia entonces por eso en el día de hoy margarita quisimos traer este tema que para nosotros es de suma importancia y saber que los hijos son tan importantes y que ellos no tienen por qué involucrarlos con aquellas situaciones del pasado que ellos no tienen que ser culpables Kevin te comento algo quiero comentarte algo el nombre el nombre quizás no nos suene muy familiar pero estoy segura que muchas personas que están conectadas con nosotras que han seguido el programa han hecho esto ay es que eso se llama alienación o sea que yo estoy alienando a mi hijo yo estoy impidiendo que mi hijo tenga contacto con el papá yo le estoy hablando negativamente a mi hijo del padre no quiero que pase tiempo con él lo pongo en situaciones engorrosas despierte no continúe con esa actitud finalmente les quiero decir algo busque ayuda lo primero lo que usted debería hacer es tratar de tener un diálogo franco con el alienador y hacérselo ver así cuál es el beneficio que tú tienes en que mi hijo me odie a ver para qué quieres que tu hijo me odie nuestro hijo me odie a mí si tú eres una cosa y el niño es otra estos son problemas que son de los dos y si a través de una comunicación asertiva de un lenguaje claro y sincero no se logra ningún cambio entonces busque ayuda profesional en el DSM4 que es lo que donde están recopilados todas las enfermedades o todas las enfermedades mentales no está todavía incluido el síndrome de alienación parental pero se están haciendo estudios serios para que sea incluido nosotros dentro de la comisaría de familia cuando vemos esto lo tomamos como violencia psicológica porque es verdad es claro que está existiendo una violencia de parte del alienador hacia la criatura y hacia el padre que está siendo alienado así es Margarita yo quiero concluir diciendo de que los padres tienen que entender algo el hijo cuando existe una separación el principal que importa es el hijo y no debemos hacerle daño a él queremos agradecerle a todos los televidentes por abrirnos la ventanita de sus casas por estar un día más con nosotros le agradecemos de todo corazón y mañana nos vemos en un próximo programa chao chao chau 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 chau